¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchufadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Buen show! Si usted escucha ruidos en la madrugada en su cantón, mientras es la madrugada, entre 12 de la medianoche y 3 de la mañana, no se levante. ¿Por qué tú? No se levante porque se abren portales. Yo por eso duermo con una luz prendida. ¡Aguas, señores! ¡Alban! ¡Aguas! Este hombre estaba en su casa dormido y todas las noches, entre esas horas que dije, escuchaba... ¡Pum! ¡Chas! ¿Qué? ¡Escuchaba ruidos! ¿Y cómo ya? ¡Pum! ¡Pum! ¡Chas! ¡Pum! 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 ¿Qué está pasando? Estaba tan nervioso que tuvo que llamar a las autoridades, vinieron, no había nada. ¡No! Y seguía, y seguía escuchando. ¡Pum! Y seguía escuchando y pasaron los días y... ¡Decidió! ¡Dijó! ¡Así! ¡Así! ¡Ponle, ponle! Ya, qué miedo Es un ratón chiflando, ¿eh? Ok Güey, tres de la mañana Y no paraban los ruidos Y el vato dijo, ya sé Qué miedo Voy a poner unas cámaras de seguridad de noche A ver qué capto Porque esto se tiene que aclarar Me tiene harto Eso era Posiblemente dijo eso Algo extraño Me está dando medio ¿Y qué era? No se panique ¿Qué era? ¿Qué cree que captó el vato? ¿Qué fue? El vato Guauase Captó una sombra Que caminaba Por la cocina Y se movía Y abría puertas Él subió El video A las redes sociales Y los internautas Empezaron a descifrar Muchos dijeron Que era un espanto Un espíritu O un ser de otra dimensión Demoníaco Muchos dijeron también Que a lo mejor ese ser Vivía en el ático Porque si miraba Como que era un ser Pero no se le vi Miraba figura Y si existe Señoras y señores Si existen Esas cosas Yo lo comprobé Solito mismo Yo lo comprobé ¿Cómo lo comprobaste? En mi casa Una vez Una vez Me levanté en la madrugada Porque oía como ruidos Y no Me levanté Y empecé a ver En lo oscuro Una sombra Que se deslizaba De la pared Al suelo Y se movía Y por la pared Y el techo Y se movía Y en cuanto Prendí la luz Se esfumó ¿Qué era? ¿Eh? ¿Qué era? Era una manada De cucarachas Que cuando prenden la luz Se van No pero si me dio mucho Mira hasta ahorita Me dio escalofrío Al contrao ¿Qué pensarán las cucarachas Cuando prendieron la luz? Pues se asustaron conmigo Porque se van de volada Ay muchachos Pues en el burro del día Otro Rudy Valencia No pero este es más descarado Es que hay hombres mentirosos Cínicos Pero hay Este nivel de Rudy Valencia 3.0 Resulta ser Resulta ser Que como ya saben TikTok Es una de las redes sociales Más populares De nuestros momentos Que por cierto No van a hacer A lo mejor Da la posibilidad De que la cierren Creo que ya están las manos Del presidente Hay un bill Hay un bill Por qué vamos a dar Por qué hay el permiso Dejan que En China Porque él no se fue viral En China son educativos Aquí te meten Por cochinero Ok Pero van a tumbar TikTok Y ya no vas a poder ver Al vato ese de Nueva York Que vende oro Que acabas de encontrar Mejor que no la tumben Anda todo emocionado Con un hindú Que vende No Un judío Un judío Oro y diamante Mira como Y luego le salió una nalgona Le digo déjame ver la nalgona No 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 Mira el oro Mira el oro Ahí es donde ves tú Las nalgonas El oro le importa más Que la nalguita el feo Con el oro Te caen las nalgonas Y bastantes Hijo de la Nalgonas y oro Esto fue lo que le pasó A usted hombre Resulta ser Que ese tipo Tenía ya varios años De relación Con su novia Pero a larga distancia Ok Entonces ellos vivían En diferentes ciudades Ya comenzó mal Porque las diferentes ciudades Por trabajo Amor a distancia No todo el tiempo funciona Es para todos Hay gente que puede Hay gente que puede No es saludable Pero usualmente Usualmente es muy difícil Porque la tentación Es grande No están en la misma ciudad Conozcas a alguien En un bar Quieres dormir calientito Te sientes mal Lo que sea Entonces resulta ser De que Pues obviamente Como vivían En diferentes ciudades No convivían Todo el tiempo juntos Pues ella se muda A vivir Perdón Él se muda a vivir Con ella A la ciudad de ella Muy bien Entonces todo iba a vivir Muy bien Ya juntos por fin Ya juntos por fin Muy bien Entonces resulta ser De que él Conoce a la hermana De ella Órale En un centro comercial Donde el mundo Es tan pequeño Muchachos O no sabía Que era su hermana O si No sabía Que era la hermana Órale No sabía Que era la hermana No se parecía No se parecía No sé si se parecía Más o menos El caso está De que no sabía Que era su hermana Porque por ejemplo ¿Tus hermanas Se parecen a ti Carla? Si tengo una Que se parece mucho conmigo La otra más o menos ¿Neta? Ya Pero Ella también tiene bigote No estúpido Ay feo Ay que pues y que Niña Porque Carla tiene bigote Pues Carla Ya Se guaxió Se guaxió Se lo deje Le azulea el bigote Dijo Quiero Brasilian En el sobaco Y en la cara Bueno y que pues Carla Entonces este hombre Si te lo dejas como cantito ¿A ti te sale? No A ti te sale Ok Y mire mi chato Y mire mi chato Chato Ahí está el detalle Hay que el detalle Payaso Ya Concéntrense Entonces Ah bueno Resulta ser Que la hermana Bien emocionada Le cuenta a su otra hermana Que conoce un tipo No Que conoce a un chavo Que se llama Juan Juan Carlos Está guapo Está alto Muy Muy inteligente Muy buena onda Entonces resulta ser De que la chava Pues emocionada Le dice Ah mira le sé que bien Y le dice A ver Eh Enseñame la foto No que no tengo foto con él todavía Pero es que vamos a salir a una cita Y vamos a salir a bailar ¿A Dios neta le da? Pues salen a la cita Salen a bailar Y que sas Que hubo a costón ¿Qué? A la primera ¿Con el Juan Carlos? Con el Juan Carlos Con el novia de la hermana Ay Dios Que vanguardia Rudy Valencia A todo eso resulta De que la mujer Le dice Te quiero presentar a mi hermana Ok Y le dice No Que espera Que no sé qué más Porque como él tenía novia Es que Sí pero la familia también tranquila Sí verdad No tan rápido Ajá Le iba enseñando la foto A la hermana Que supuestamente tenía novio Y le dice Mira le dice Ese es el chavo que conocí Juan Carlos Ajá Y le enseña la fotografía Le dice ¿Qué? Le dice ¿Qué? Ese es Víctor Manuel Ese es mi novio Oh el vato se cambió el nombre Aparte y todo Es obvio Wow Te doy este dinero Si llamas a tu ex Y le dices que la quieres ¿Cuánto es? No sé Como 500 De una ¿De una? ¿Lo vas a hacer? Sí 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 ¿Tienes su número? Sí A ver ¿Cómo del autavoz? Ponlo aquí que se oiga Hola Lara ¿Qué? Nada Quería saber ¿Cómo estabas? Bien ¿Estás a punto de que me llamas ahora? No Lara Es que te quería decir Que bueno Yo he pensado mucho ¿Sabes? Y aún te quiero Ay Pensaba ¿Y hermana? Puedo explicarlo Lara Las cosas no fueron así ¿Sabes? Ah no No pillé la cámara Lara Lara no era yo Lara yo te dije Que tenía un gemelo Lara ¿Pero qué es Porque la cara de tú Mira A lo mejor Tiene un gemelo Él tiene un gemelo Entonces No era él Cínico mentiroso ¿No era? ¿Qué le ha dicho A la pobre mujer Que era su hermano Que tenía un gemelo Que no puede Que se acostó con su hermana ¿Tiene gemelo? ¿Cómo sabes? Tiene un gemelo Carrá Escuchaste lo que a la mujer le digo Me crees la cara estúpida Le digo Que no Él tiene un gemelo No tiene gemelo Que no sean Que no sean muy juntos Muy unidos ¿Cuál es el problema? No era gemelo Se metió con la hermana de ella Solo que no la sabía I'm going to tell you a secret What is the secret? Código de hombre Niégalo Hasta que te cachas Hasta Aunque esté Aunque te vean ¿Cómo don Tela? Sin calzones En el hotel Niégalo ¿Cómo lo vas a negar Si te están viendo en la acción? Ahí estás en el momento Pero puede ser otra cosa Que no es Lo que estás pensando Pero sí o sí Qué descaro de este tipo Decirle que tenía Un hermano gemelo ¿Ustedes pueden decir? Yo le creo Yo le creo Yo le creo Yo no Yo le creo Yo también Es más Regla dorada del hombre Nunca lo acepto Un amigo un día me dijo Un amigo Un amigo un día me dijo Te mueres con la mentira Me dijo Y ahí me di cuenta Dije yo Los hombres son tan mentirosos Que se mueren con la mentira No se ganan babosas No se ganan babosas Ustedes también Regla dorada No don tela Pero obviamente No la cuentes Una cosa que las mujeres sabemos Que si lo cachas al hombre En una mentira Ya sabes que no puedes confiar en él Especialmente al principio de la relación Ni a ustedes tampoco Nada a ustedes tampoco Pero sí o no Burrazo del diablo ¿Cómo le hace que es el hermano? Yo sí le creo Yo también Pues entonces tráemelo Yo tengo un doble Yo tengo varios dobles ¿Tienes un doble? Sí Los ven allá Se metían a los hoteles Esos güeyes Y la gente cree que soy yo Eh feo Una foto Un selfie No No soy yo Le digo Es mi doble Yo vi una vez un doble Del feo En las redes sociales ¿Se va a hacer O no se va a hacer La carnita No soy yo Es mi doble Igualito Estás escuchando el podcast Con la mejor buena onda El podcast del bueno La mala Y el feo Mucho Ya está aquí con nosotros Nuestra amiga Sandy Caldera Psicóloga Sandy yo tengo una amiga Que ha tenido matrimonio De más de 20 años Una relación que yo admiro muchísimo Es un Couple of goals Como le digo yo Pero ella siempre me dice algo a mí Y me lo he dicho Aprendete esto Carlita Me dice Con que yo no me entere No pasa nada Si tú quieres Dejar a un hombre Investígalo Pero si no lo quieres dejar No le busques Porque lo vas a encontrar Esa es la clave Esa ¿Qué tan cierto es eso Sandy? De que Puede haber un hombre Que sea infiel Pero aún así Puede ser buen marido A ver señores Primero que nada Déjenme explicar tres cosas La primera es que Tú no puedes ser una buena persona Si mientes ¿Sale? Si tú tienes dobles vidas Si tú realmente No eres capaz De decir y sostener una verdad No puedes ser una buena persona Porque la infidelidad Y esto Tómenlo Como quieran Pero subrayenlo con rojo ¿Ok? La infidelidad No comienza Cuando te haces Tarugo a tu pareja Empieza contigo La infidelidad Empieza contigo Te estás mintiendo a ti Te estás engañando a ti Entonces ¿A quién le va a gustar? Tengo una pregunta ¿A qué te engañas? ¿A qué te engañas? ¿Te pongas defensivo? No, no, no Simplemente estoy preguntándole A una experta ¿A qué te engañas? ¿A la manera moderna De ver el matrimonio? En la Biblia dice Muchachos De ahí hay ¡Ay, ya cállate! El rey saludo Déjalo, déjalo Déjalo El rey saludo Mil mujeres No sabe de la Biblia A ver, miren Hay una cosa muy clara Se llaman acuerdos ¿Ok? Si tú y yo tenemos Un acuerdo de exclusividad Donde yo te estoy prometiendo Que voy a estar solamente contigo Se supone que tú me prometes Lo mismo Diamantes La pregunta sería Entonces Al fallar tú al acuerdo ¿A quién le fallas en primer plano? A ti Con todo respeto Eres un hombre O una mujer sin palabra ¿Para qué se agüita las viejas Si me fallé yo a mí? No, no, no Es que a ver A ver La pregunta del millón es esta Si nosotros andamos con alguien Que es infiel ¿Tú crees que va a cambiarlo? Porque yo se lo diga No Lo va a cambiar cuando él o ella Tome la decisión de hacerlo ¿Sale? Y eso es muy importante Ahora yo les voy a decir una cosa Hay dos tipos de personas Que también dan miedo A ver Están las moscas muertas Ajá Que son más peligrosos Y que a mí me dan más terror ¿Qué? Porque yo estoy siempre contigo ¿Yo cómo crees? Yo no lo haría Yo te amo Mi amor Chiquita bebé Ajá Y le destapas poquito Y auxilia Salen los moscas Cajita de Pandora Sí Sale todo el mongero ahí Me da más terror ¿No? Ahora está el otro Que sabes que le encanta el desastre Carla Medrano Le encanta Yo la mito Me encanta Pero, 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 pero Cuando te enamoras Dice, ¿sabes qué? La neta ya encontré lo que quiero Aquí estoy bien Ya está Sí ¿Sabes? I like it ¿Y tú qué prefieres, Sandy? A ver, si Sandy Caldera Se volviera a casar ¿Usted qué preferiría? ¿Casarse con el mosquita muerta? ¿O con el que? Chin Marín, ya sabes cómo es el compa Yo te voy a decir a quién prefiero Yo prefiero al hombre que tiene palabra Que me diga Mija, ahí le va Antes de usted viví mil cosas Me pasaron mil cosas, mi reina Pero lo que usted y yo vamos a escribir Empieza desde cero Que sea, que haya sido como haya sido A mí no me importa Lo que no fue en mi año No hacen mi daño ¿No? ¿Y qué tal si sigue siendo lo mismo? Si Sandy quiere el príncipe de Disneylandia No, yo lo quiero a usted Yo quiero todo con usted Y usted no me quiere ¿Y al mosca muerta no? Al mosca muerta yo, la neta, le pongo Las y las cruces, adiós No, gracias ¿Qué pasó o qué? Uy, ni tú no quieres saberlo, bebé No quieres saberlo ¿Por qué, Sandy? ¿Duele más cuando te das cuenta que Tantos años viviendo en una mentira ¿O qué pasó? A ver, ahí les va O sea, yo era de las personas que decía No me importa que sea guapo, profesionista No le hace, pero que sea un hombre de Dios Y después que destapas Después que destapas Dices, ay Dios ¿No? Entonces Yo prefiero mil veces La verdad Que me digan Yo fui este Pero después de ti Quiero cambiar Quiero echarle ganas Y no por ti Por mí Por los dos Exactamente Por ejemplo, yo tendría aprendido aquí en este programa Con ustedes Con los muchachos Preciosa Que mira Al final del día Tienes que ser tú misma Porque tarde o temprano Vas a querer Vas a querer El verdadero yo ¿Usted qué quiere, señorita? El verdadero tú Vas a salir Al año Seis meses Exacto Si te gusta la peda Tú dile ¿Sabes qué? A mí me gusta andar en la calle Me gusta la parranda Me gusta viajar Me gusta la pachanga Pero Me gustan las peleas de box Me gustan las peleas de box Me gusta andar en la calle La lucha libre ¿Por qué? Porque usted la hacían leyendo un libro ¿Eh? Pero, pero a ver Pero también Pero también Hay una cosa Las que sí somos Las que sí somos Niñas buenas Y que no nos encanta el desastre Denos chanza También Porque luego dicen Ay, si eso dices para conquistarme No, es que sí hay personas Que no nos gusta el desastre ¿Sabes? Entonces Hay gente que dice Es que tienes que decirme la verdad No me quiero sacar una verdad Que no existe Es como dices tú El verdadero yo Y así como soy O lo tomas O lo digas Aguas con la puerta Quiere salir Sandy ¿Dónde la gente Te puede contactar O seguirte Para más consejos Así bien perrones? Claro que sí Estoy como Sandy Caldera Y Sandy Caldera Psicóloga En todas las redes sociales Y obviamente estoy en mi casa En el bueno La mala y el feo Besos Don Tela Dale con la pie al perro ese Para que no ladre tanto ¿Cómo lo quiero Don Tela? Estas pulgas No brincan en este petate Si abrinco Oye abrinco Oye A la gente que nos escribe O nos manda mensajes De voz En nuestro Whatsapp Saludotes Ahí te va el número Es el 310 908 4646 Oye Porque hay mucha raza Que Oye pelón Es que ¿Dónde los puedo seguir escuchando? Porque yo nada más En lo que estoy en el carro Y luego ya llego al trabajo Y no me dejan poner la radio Tenemos también lo que es el podcast Del bueno, la mala y el feo En todas En todas las plataformas En Apple Podcast En Spotify Lo único que tienes que poner es El bueno, la mala y el feo Y ahí sale Y las 24 horas del día Sí, sí, sí Los puedes escuchar en tu casa En el trabajo En la carretera Puede salir el show de ayer Las 24 horas del día Sí, porque el podcast Lo puedes revivir cuando tú quieras Ahí está Le buscas la fecha Entonces Todos los programas Todos los programas Y contenido exclusivo Porque hay cosas que Que aquí no puede salir Hay cosas que de repente Así decimos Sabes que Esto lo podemos hacer para el podcast Ajá Porque Es que al aire No se pueden transmitir ciertas cosas Entonces ahí también Hay contenido exclusivo Chécate el podcast De El bueno, la mala y el feo En diferentes plataformas Apple Podcast Spotify Etcétera 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 Gracias por escuchar el podcast Del bueno, la mala y el feo Este es un podcast Que publicamos todos los días Así que no te olvides De descargar La aplicación de Euphoria O suscribirte En cualquier plataforma Simón Para que recibas notificaciones De nuevos episodios Pasa la voz Y comparte el enlace De este podcast O búscanos En las redes sociales Como Arroba Raúl el pelón Raúl el pelón Ahí estoy yo Arroba Carla Medrano Con los dos El feo Andrés Sí, arroba El feo Andrés Somos el bueno, la mala y el feo Y nos escuchamos En el próximo podcast El feo Andrés El feo Andrés El feo Andrés El feo Andrés